¡Eso es! Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo hoy me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado En el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido Tú lo has cumplido Tu generación te alabas ¡Como dice pasión! Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame ¡Eso es! ¡Arriba las palmitas pasión! ¡Rastri! ¡Eso! ¡Baila Argentina, baila! ¡Eso es! ¡Baila, baila, 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 luz! ¡Pasión de sábado como te quiero! Te diré Que eres todo lo preciso para mí ¿Sabes qué? Hoy te extraño Hoy te extraño Hoy te extraño Y te pienso Más que ayer Fuiste tú Que con solo un respirar Me dio la luz Es por eso Que te pienso Mi amor Ante Dios estoy Destroza Destrozaste tú Mi frágil corazón El mismo Que un día Me entregó Mujer bandida No mereces Este amor Te lo juro Que el visto Que me clavaste Por un puñal Así mismo Te digo Que ya está Vuelve conmigo Él me enseñó A perdonar A perdonar El aplauso Bien fuerte Pasión Muchísimas gracias